La novia de Octavio Ocaña asegura que el fallecido actor se le manifiesta. A tres semanas de la muerte del actor, Narea Godínez hizo esta escalofriente revelación en entrevista con De Primera Mano. Sí, ya se hizo presente. Me abrió puertas, me tiró cosas. Ya se hizo presente. Casi con todos nosotros ya se ha hecho presente. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.